Hablamos con Pepe Roma y es que no puede haber una feria, si bueno, si lo que es una plaza de toros, si una corrida, si bueno, todo espectáculo flamenco, claro que sí, que estamos aquí en Andalucía y ella ve que es hijo de torero y todo, bueno, fíjate si tiene esta afición y le gusta y apoderado también a gente muy grande y vamos a hablar hoy de lo que nos espera esta semana de feria, esta feria se me va a haber 2016 y fijaros que aquí estamos, en medio del ruedo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Bueno, verdad, qué alegría, ¿no? Siempre de hablar con vosotros, que nos contéis cosas interesantes porque es un mundo tan bonito, tan amplio, ¿no? Y en esta semana de feria vais a tener algo muy bonito para todas las edades, mayores, niños, cuéntanos. Sí, pues el jueves día 9 de junio a las 7 de la tarde tenemos el espectáculo Andalucía Sueña, es un espectáculo ecuestre y flamenco, en él se muestran las diferentes domas, tanto clásica como vaquera que tenemos en Andalucía y en España, ¿no? Y también todo es amenizado con una banda sonora que va acorde con todo el espectáculo. Los caballos son prácticamente los mejores caballos de Andalucía, vienen perfectos, son unos caballos preciosos el espectáculo, llevamos ya varios años trayéndolo aquí a Marbella y bueno, y lo repetimos porque es del gusto y del agrado de todos los espectadores que vienen y bueno, y por eso lo repetimos, ¿no? También tiene un pequeño apartado para los más pequeños donde pueden disfrutar de unas risas, ¿no? Con el espectáculo, que no sea tan serio, pero bueno, el espectáculo es para todas las familias, para disfrutar el jueves por la tarde a las 7 de la tarde, una temperatura muy buena y nada, animar a todos para que se acerquen a descubrir el mundo del caballo, tanto los que son aficionados a estos animales como los que los tienen como un poco desconocidos, ¿no?, para descubrir qué pueden hacer de la mano del hombre estos animales que son increíbles. La verdad es que es muy bonito cómo baila también el caballo, ¿no?, qué cosa más bonita, ¿no?, esa doma, ¿no?, y que aquí es muy apreciada. Exacto, como te decía, hay distintas representaciones dentro de lo que es el espectáculo y hay también una parte en la que las bailadoras flamencas bailan flamenco con los caballos, es precioso de ver cómo los caballos se mueven alrededor de las bailadoras y cómo hacen todo el espectáculo y ya te digo, un espectáculo muy bonito y para todas las familias y a precio muy asequible. La primera vez que fui a ver un espectáculo de esto fue en una boda, que me habían invitado y tenían en la finca una pequeña plaza, ¿no?, y se hizo allí y es que me maravillé. Ya cuando he visto los carteles vuestros colgados, digo, esto hay que transmitirlo a la gente porque es que es una maravilla y me imagino las horas de trabajo que tiene que tener esta, ¿no? Bueno, eso tiene muchísimas horas de trabajo detrás, tanto por la mañana como por la tarde, que es el enseñarle al caballo todos los distintos pasos y distintas cosas que tienen que hacer y luego los cuidados que tienes que tener con el caballo, como están perfectamente limpios, con sus pelos cortados, lavados, enredados, en fin, vestidos para la ocasión y eso tiene un trabajo muy grande detrás, ¿no?, que prácticamente la gente, pues, el que desconozca este tipo de espectáculo, pues lo desconoce, ¿no?, por eso acercándose a ver el espectáculo, pues pueden conocer un poquito más y a lo mejor incluso cuando termine el espectáculo, pues pueden bajar y conocer un poquito los caballos más de cerca y, en fin, el descubro. ¿Y lo haremos un agotito que otro? Claro, por supuesto, por supuesto. La verdad que yo, el caballo es un animal muy inteligente, ¿eh?, se ve, lo demuestra, ¿no?, con ese espectáculo que se ve que el animal disfruta, ¿no?, y sabe que es la estrella en ese momento. Y mucho, y sobre todo el caballo español, lo han dicho muchos cineastas que han utilizado caballos para películas y que sobre todo quieren el caballo español porque es el caballo que más rápido aprende las distintas cosas que tiene que hacer, el tirarse al suelo, el hacerse el muerto, en fin, todas esas cosas que parecen simples, lleva un trabajo detrás de mucha dedicación y los caballos españoles de pura raza española es el caballo más indicado para este tipo de escenas y de secuencias, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del domingo porque si ya el jueves nos espera una tarde maravillosa, pues nos habla también de lo que tenemos el domingo, ya si el que quiera reservar las dos cosas, no sé si vaya a ser un paquete especial donde si compran las 12 entradas, tanto para el jueves como para el domingo, tiene un precio o como lo a ese, bueno, primero vamos a hablar del cartel del domingo y ya nos explica un poquito más... Sí, el domingo con motivo de la Feria de San Bernabé y con los fondos a la feria, pues tenemos un festejo de rejones en el que van a intervenir José Antonio Mancebo y Ferrer Martín, son dos rejoneadores de Málaga, uno de Cartam y otro de Vélez Málaga, van a lidiar una novillada de los palacios y son dos muchachos que están empezando en este mundo nuevo del rejoneo y nosotros pues queremos ayudarlos a que puedan despegar un poquito de su carrera y que la gente de Marbella los conozca. Seguimos teniendo espectáculos de caballo, que tan tradicionales en las ferias sobre todo, porque recordemos que las ferias siempre, el origen de las ferias son las ferias de ganado, por eso es el origen de todas las ferias en Andalucía y bueno, esperemos que la novillada salga con condiciones, que los rejoneadores estén a la altura y podamos disfrutar de un bonito espectáculo. Claro, que sí, bueno, va a ser divino, esperemos que no van de la lata los antiturinos, que son, bueno, imagino que algunas veces que tenemos que decirlo, porque están las redes sociales y ahí está y lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues, ¿qué le dirían a estas personas? Bueno, pues que respeten, que respeten la libertad y la democracia, ¿no? Vivimos en un mundo en democracia en el que cada uno pues tiene sus ideas y tienes que respetar a las otras personas que tengan una idea contraria a ti, ¿no? Yo creo que es básico. Hoy en día pues estamos sufriendo muchísimos ataques, pero yo creo que antes de poner a los animales en valor, yo creo que tendríamos que poner a las personas. El día que todas las personas tengamos todas las condiciones adecuadas y todo el mundo no tenga un problema, pues entonces podríamos hablar de los animales, ¿no? Las personas son los únicos que tienen derechos porque tienen obligaciones y los animales pues no tienen derechos porque no tienen obligaciones para con la sociedad. Lo que sí tenemos que tener es el especial cuidado con los animales, sabiendo de qué animal se trata y para qué sirve cada animal, ¿no? El perro sirve para cuidar la casa y para hacerte compañía, el toro de lidia sirve para lidiarlo, el caballo es para montarlo y cada animal tiene una función en esta sociedad. Y si desaparece el toro de lidia, pues va a desaparecer una raza bovina que no existe en ningún sitio y que se ha ido amoldando con las manos del hombre durante siglos. Y si desaparece, pues van a desaparecer. O sea, ellos están a favor de que desaparezca una raza porque no se utilice para lo que se tiene que utilizar, ¿no? Es un poco sinsentido, ¿no? Pero bueno. Bueno, también vamos a hablar, que te comentaba, lo de hacer un paquete para los que... Listo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se van las entradas y cómo va a ser? No tenemos paquetes ofrecidos para los dos espectáculos, sino que las entradas se venden sueltas para cada uno. Las entradas las pueden adquirir en taquilla desde las 11 de la mañana del día del espectáculo hasta la hora del comienzo, ininterrumpidamente. Tenemos distintos puntos de venta, tanto en el Corte Inglés como en Centros Carrefour, así como un teléfono también que pueden adquirir las entradas, incluso por internet, a través de la página plazatorosmarbella.es, pues ahí encontrarán distintos enlaces donde pueden adquirir las entradas. Y ya te digo, animar a todo el público de Marbella, a todo el público turista que visita estos días Marbella, a que se anima a conocer un poquito la cultura andaluza en el espectáculo del día 9 de Arte Ecuestre y el espectáculo de Rejones del día 12. Y nada, animarlo a todos a que vengan y que espero que sean dos espectáculos que gusten a la gente. Bueno, la verdad es que yo creo que ya hay muchas personas, ¿no?, que están comprando entradas, ¿no? ¿Se prevé cuántas personas pueden venir? Pues no lo sabemos, no sabemos, esperemos que las máximas posibles, ¿no? Yo como empresario, pues lo que pretendemos es que la rentabilidad del negocio y también que el negocio, pues, salga del agrado del gusto del espectador, ¿no? Si no, entonces no repetirían. Bueno, pues la verdad es que sí que va a ser muy bonito. Ya tenemos los puntos de venta que lo vamos a ir diciendo aquí mismo, desde la... porque también muchos lo dejamos todo para última hora, pero no importa, desde aquí también se puede adquirir, aquí hay para cuántas personas, o sea, esto es muy grande. 8.500 personas. 8.500. Para todo el mundo. Esper, espera, hombre, a mí me gustaría que no hubiera sitio para todo el mundo, pero vamos, que sepa la gente que seguro que pueden adquirir su localidad del mismo día del festejo, aquí en la taquilla de la propia Plaza de Toro. Es una buena hora porque las 8 finaliza, la feria de día, con lo cual la gente un poquito antes se viene para acá y ya pues engancha la cosa con la otra. Pues sí, termina la feria de día, te vienes aquí, ves el espectáculo y luego te vas a casa, te duchas y te vas a la feria de noche. Pues muchas gracias por atendernos, la verdad es que estamos felices de poderte entrevistar y que te agradezco siempre que dé esta información. Muchas gracias y nada. Muchas gracias a vosotros.